Música Decir que me gustó lo que dijo Jeanette es tan mínimo Que es mejor no decirlo Fue una iluminación lo que ella vertió sobre mi proyecto de ejercicio poético Dice allá arriba Proyecto y nada más Soy un aprendiz Como lo he dicho tantas veces Y me demoro Y no creo en la fanfarria publicitaria Por mucho que los llamados premios atruenen el seso Eso es un horror Uno debiera escribir y pensar y respirar tranquilo Y decir que nada nos es ajeno O decir como Quevedo que es un poeta grande De la España del 17 De los poetas mayores de la lengua Que dijo Nada me desengaña El mundo me ha hechizado Ese es mi juego Nada me desengaña El mundo me ha hechizado Soy aprendiz Reitero lo mismo Soy romántico Jeanette Dacolz ¿Sabes por qué? Porque Y donde se notó que lo era Y que ya en la primera edad Me atuve a las claves grandes del romanticismo alemán Que es el grande También el inglés También otros Pero el alemán es el gran romanticismo ¿Dónde se advierte aquella amarra mía con el romanticismo? Cuando tenía 18 o 19 Me inscribí en un grupillo literario Que se llamó La Mandrágora O Mandrágora nomás En Santiago de Chile Y era de intento surrealístico Y ya se saben mis amigos queridos Que me están escuchando Que el surrealismo es el nieto Si ustedes me aceptan El juego de las progenies De los parentescos Es el nieto natural y necesario Del romanticismo Especialmente del romanticismo alemán Aquel de Novalis Como tú señalaste muy bien Ese Novalis que muere tan joven Que ama a aquella muchachita A su Sofía Y que dijo aquella frase Que ya se sabe Llegará un día En que estaremos dormidos Y despiertos A la vez Adelantándose Al señor Freud Y a cuanta gente Haya trabajado Con El laberinto Y el no laberinto Del inconsciente Somos del inconsciente Pero somos De tantas cuerdas a la vez Uno nace Y desnace A cada instante Nace desde luego Ustedes nacieron De lo único que están seguros Y no me lo desmientan Es de que nacieron Yo nací Hasta ahí llego Ya desnaceré Me queda poco brazo Y no me molesta nada Ningún temor Y ningún temblor Como diría Kierkegaard Nada de eso ¿Qué quiero decirles? Casi nada Los verdaderos poetas Son de repente Porque todos son poetas Y ustedes también lo son ¿A qué vienen? Aquí Sino a reencontrarse ¿A reencontrarse con qué? Con sus infancias Respectivas Si uno nace poeta Después Se disipa De uno u otro modo O no se disipa Yo no sé La imaginación La mucfu La libertad Decía Retón El llamado padre De su organismo A quien tuve el honor De conocer Allá por el año 1953 Eso funciona En los niños Y funciona En todos nosotros Imaginación Amor Loco Amor No estoy contra el matrimonio Por favor Y Amor en fútbol Como dice él Y Liberte Por cierto Somos libres Libérrimos Yo lo más que he querido ser En este Plazo De mi ya Larga vida Y ser Un hermano Libre Libérrimo ¿Por qué? Porque los poetas son De repente Como me Atreví a escribir Esta maquinilla Que se los leo aquí Los verdaderos Poetas Son de repente Nacen Y desnacen Dicen Misterios Y son misterios Son niños En crecimiento Tenaz Entran Y salen Intactos Del abismo Ríen Con el descaro De los quince Saltan Desde el tablón Del aire Al roquerío Asiago Del océano Esto lo explico Dicen que no hay que Picarla Para decir Yo lo explico No más Yo tenía quince Y me gustaba Una muchacha Siempre nos gustará Una encantada La muchacha Era el mar El enorme pacífico Un paisaje hermoso Con gaviotas Con mucho mar Y con un Muelle de hierro De fierro Hermoso Y desde ahí Rivalizando Con la hermosa Nos tirábamos De cabeza Contra el roquerío Al océano Uno tenía quince años Y no tenía idea De que podía romperse Del seso En la cabeza Ustedes me entienden Todo lo demás Me entienden El grado De desafío Que hay En el muchacho La irreverencia Preciosa Que hay en uno El desenfado Casi el descaro Juan de Yepes El rey de los poetas Del idioma Aquel que Escribió el cántico Espiritual Genio de genios ¿Cómo voy a decir Que lo leí Una vez Me lo estoy leyendo Eso es todo Lo que me pasa Bueno Relamos un poquito Esto que es bastante débil ¿No? Los verdaderos poetas Son de repente Nacen Y desnacen Dicen misterio Y son misterio Son niños En crecimiento tenaz Entran y salen Intactos Del abismo Ríen Con el descaro De los quince Saltan Desde el tablón Del aire Al roquerío Aciago Del océano Sin miedo Al miedo Los hechiza El peligro Aman Y fosforecen Apuestan A ser Únicamente A ser Tienen mil ojos Y otras mil Orejas Lo explico Porque ustedes Lo saben También No es cierto Que tengamos Cinco sentidos Son como Cincuenta mil ¿Cuántas orejas Tiene uno? ¿Para oír qué? Para oír el mar Hasta que se nos seca El mar Qué horror ¿Cuántos ojos Para ver? Los ojos Que eran el desafío Mismo A mí el médico Mi oftalmólogo De Santiago de Chile Un buen muchacho Muy célebre ya Me dijo El otro día A propósito De este lado Deficitario De mi ojo Derecho Me dijo De monos Septiembre Octubre Y después Venga a verme En octubre Y ya Cuando Duerma Sueñe Y sepa de sobra Lo que usted sabe Que cuando uno duerme En el sueño Ve Con los dos ojos Ese médico Casi sabía la cosa Era casi un poeta Él por su lado Bueno Aman Y fosforecen Los chicos poetas Apuestan A ser Únicamente A ser Tienen mil ojos Y otros mil orejas Pero las guardan En el cráneo musical Olfatean Lo invisible Más allá Del número El vaticinio Va con ellos Son Lozanía Y arden Lozanía Al éxtasis Prefieren El sacrificio Dan sus vidas Por otras vidas Van al frente Cantando A cada uno De los frentes Al abismo Por ejemplo Al de la Intemperia Anarca Al martirio Incluso A las tormentas Del amor Rambó Los enciende El R Tuve Cuá La eternidad ¿Se acuerdan De esos versos Arrampó? Última línea Mía Pero La eternidad Es esto mismo No sé si me creen Pero yo creo que sí La eternidad Es esto mismo Que estamos Respirando Y viviendo No sé No sé cómo sigue Dónde está Inés Ella sabe ¿Qué quiere Que se debe hacer A continuación En la pauta De Ante estas presencias Tan preciosas Para mí No solo Se me dice Del paraje mismo De Monterrey Preciosísimo Sino también De nuestros vecinos ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Yo puedo seguir Leyendo versos Hablando 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 como loco ¿Sí? ¿Cuál? 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 A ella le gusta Mencionar una idea Que yo le dije Ayer a Inés Temprano En mi vida Yo digo temprano Y no es cierto Temprano A los 35 Sería De mi edad En una universidad Que se llama De Concepción De Chile Concepción Es como esta Mismísima ciudad No con tanta gente Pero con una bellísima Universidad Temprano Se me ocurrió Una cosa Clara Concreta Porque han de saber Ustedes que Yo por lo menos Soy poeta Pero no tanto Me funciona También La otra parte Del baile La acción La contemplación Pero la acción Y en América Siempre pasó así Y en el mundo Pasó así Pregúntenle A los muchachos Del XIX Bello siglo Hoy lo vemos Y lo miramos Con desdén A veces Que errata mayor Al gran siglo XIX Siglo progenitor Siglo del proyecto De la auténtica Autonomía No solo social No solo política Sino cultural También El siglo De Simón Rodríguez Que le enseñó A leer Al muchachito Aquel Llamado Simón También Bolívar Ese XIX Ese siglo XIX Es un tesoro En esos muchachos Funcionó La contemplación Pero también Funcionó La acción Bello Por ejemplo Ustedes saben Quien es Don Andrés Entre paréntesis Debo decir Que yo vine No solo porque Me invitó Esta preciosa Este precioso Centro De investigación Y de estudio Sino porque La universidad Andrés Bello A la cual pertenezco En Santiago Me lo aceptó También Y les mandó Un gran abrazo A todos Bello Grande Bello Y otras figuras El XIX Entonces yo me dije A mí mismo Allá por mis 35 años Cuando enseñaba Muchas Muchas cosas Yo enseñé 55 años De mi larga vida Teoría literaria Una vergüenza ¿Para qué sirve Todo eso? No aprendí nada Enseñando Enseñando Sin embargo Me puse a pensar Que hay que Pensar Y ver Hacia atrás Y hacia adelante Al mismo tiempo Siempre Esa es la gracia No andar Creyendo En la futuridad De lo futurible Eso es para risa ¿Qué es eso? Por mucho Tesoro Que haya En la tecnología Y en la Tecnolatría De estos días No Hay que saber Mirar para atrás Y también Para adelante Entonces Le dije A mi joven Rector Que era un muchachón El viejo No me entendió Nada Porque había Dos rectores Era bueno Pero Estaba En el siglo XV Entonces Le dije Al nuevo Que estaba Entrando Al rector Le dije Mira Dame Diez pesos Como quien dice Diez dólares Como quien dice Nada Y yo no creo En los teléfonos Para nada No creo En los Cablegramas Había A la sazón No había Ni siquiera Esto Que se llama Fax No No menos Correo Electrónico Nada Dame eso Porque yo no creo En los teléfonos Y quiero hacer Una cosa Quiero Juntar A los pensadores De la ciencia Con los pensadores Del llamado Humanismo Por hablar O del llamado Humanismo Estético Quiero traer A los grandes poetas De América No de Chile Porque uno No nace Paisano De un país No Yo no sé Si ustedes se creen O presuman ser Estrictamente mexicanos Yo soy mexicano También Pero soy de mi país Natal Y estoy contento Y soy venezolano Y soy uruguayo Y soy de todos los sectores Y rincones de América Nací iberoamericano Ese es mi juego Ese es mi baile Así pienso el mundo Así pues Pensando, pensando En todo esto Y solo con mi alma Solo En un cuarto De esas oficinas De profesor Que le dan a uno Por ahí Y me metí Se me dio la idea De recorrer América En persona Hablando Como hoy día Y yo con ustedes Mirándonos los ojos Las caras Que es bueno Hacerlo Ese es el modo Como se habla En el mundo Ver la gestualidad Del otro No solo van a dar El papelito El cablecito Como esas cosas Que tú me mandas A veces a mí Entonces recorrí América Me acuerdo Cuando llegué aquí A las Estas partes próximas Y me encontré Con Carpentier Le dije Alejo No te vengo A invitar Sino a llevarte Y aquí tienes Tres mil Porque yo le pedí A mi rector Una platita Que me la dio Le daba yo Tres mil dólares Para que se fueran No con el pasaje La plata del pasaje Era otra Para que se habituaran A pensar Que los trabajos literarios Se pagan Como todos los trabajos De la tierra Han de ser pagados Nosotros no somos Mercaderes Pero no aceptamos Que nos mal usen Muy bien Recorrí América Me fui También Un poco a España Otro poco A los Estados Unidos Claro Y pensé Que era buena La amarra Entre la ciencia Diríamos El pensamiento Científico El humanismo Científico Del día Con sus biólogos Sus fisiólogos Sus matemáticos Sus físicos Preciosos Todos Y La literatura Y por cierto El teatro Entonces Adentro de ese fenómeno Literario El teatro La poesía La narrativa Con el cuento Con la novela Y que más falta ahí Algo falta La música Y la pintura Entonces convocamos Con un desafío Enorme Y sin plata mayor Para que sepan Y me compré Mil Unas radios Pequeñísimas Minúsculas Divertidas Que se llamaban Transistors Y les regalé Y les regalé A los mineros Del carbón Fíjense ustedes La locura Yo soy de una región Carbonífera Mi padre fue Minero del carbón Murió temprano Como se usa A los 40 Les di a ellos Y a los campesinos Que estaban cultivando Cegando el trigo En esos días Les regalé Aquello Para que oyeran Todo lo que se iba a decir En las grandes contiendas Académicas En unos claustros Tan bellos Como este En el que estamos Hoy día aquí Porque hay un Un campus Precioso Allí también Y así pues Vinieron Por cuatro años Sucesivos No los mismos Pero Distintos Hombres de pensamiento Científico Y de pensamiento Estético Y así Hice la amarra Quince días Para uno Y quince días Para otro Y de hecho Impuse O se impuso La idea De que un fisiólogo Podía perfectamente Asistir A la reunión En que estuviera Hablando Un poeta Y un poeta Pudiera Estudiar O leer O ver Dialogar también Con un físico Del día Vino Yo me acuerdo Linus Pauling Un químico Notable Ustedes lo saben Vino John D. Bernal De México De allá arriba De Inglaterra Cuando llegó Y yo lo fui a esperar Al aeropuerto De Los Cerrillos Un aeropuerto Mísero De esos días De Santiago Me dijo Mire señor Yo no vengo a hablar De Física Ni de cristalografía Que es mi rama Vengo a hablar De la imagen poética Con la heruda Esos Modos De pensar Son los que yo quiero Proponer Aquí En este bello Centro Precioso Yo quisiera Como quisiera En los Minutillos Que me quedarán Contribuir A que Se hagan Aquí Sesiones Como aquellas Cuatro años Seguidos Las hicimos Porque cuatro Pudieron ser diez Pero me echaron Siempre lo echan A uno Y es bueno Es bueno Y que lo echen También Que no se Ternice Que no se Fidelice Siempre es bueno Que lo echen Un poco Bueno Porque además Mis amigos Queridos Y aquí termina Esta parte mía Lo que no tiene Continuidad No tiene Realidad Por eso Estoy feliz De haber venido Por segunda vez A esta casa De estudios Tú Me ibas a decir Una cosa Sí Contemplación Y acción Eso De eso estoy hablando De la contemplación Y de la acción Eso lo dijo En su día Sarmiento Muchísimo Argentino Fenomenal Ustedes saben Para quien les hablo De don Domingo Jaustino Sarmiento Hasta nueva orden Dijo en el siglo XIX Los americanos De Iberoamérica Estamos exigidos Al cultivo Simultáneo De la contemplación Y de la acción Yo creo en eso Pero ustedes Que es cierto Lo que les venía diciendo Soy poeta Pero no un lirida No un señor Que hace versitos Nomás Sino uno Que se atreve A una mudanza Yo no soy ¿Quién va a cambiar El mundo? No Eso es mucho Es difícil Se pudiera hacer Y de todas maneras Se está mudando La tierra No solo en la rotación Y en la traslación Bueno ¿Qué hacemos? ¿Leemos versos ahorita? Sí Ya ¿Cómo conociste A punto de vista? Ah Me dice Mi compañera De trabajo Y de presencia Aquí ¿Cómo conocí A don Alfonso? Lo conocí por azar Todos por azar Casi todos por azar Yo venía viniendo Allá por la Semana Santa Son en abril Las Semanas Santas ¿No? De China De China Venía yo Porque Estaba residiendo En París En ese plazo Y Me fascinó La idea Y me dolió Lo que se Se daba Como la Desaparición De la familia China Yo había Aprendido Que en ese país Milenario Con cinco mil años De vida Viva Ustedes tienen Tres mil años De vida Viva Y eso es Precioso también Nosotros nada Bueno Entonces Se venía Bajo la familia Y fui A hablar con el Papa De la UNESCO Porque yo era Un becario De la UNESCO Y frescamente Le dije Ya Deme un pasaje Yo quiero ir A China No puede Me dijo ¿Por qué no puedo? Porque no está En Naciones Unidas No le da vergüenza Señor Le dije yo Ese país Tiene mil millones En ese tiempo Tenía mil Ahora tiene mil Seiscientos Creo ¿No? Millones de habitantes No le da vergüenza No tener a China En las Naciones Unidas De la cual Esta UNESCO Es parte De Naciones Unidas Yo sé la historia Pero ¿Por qué no? No puede ser Pero me las arreglé Me las arreglé Y fui a China Obtuve la opción Y visité ese país enorme Y me fascinó Y concurrí a China Cuando apenas Hacían A ver En 49 Al 53 Van 6 Bueno ¿Cuánto? Menos Eh Visité China Y tuve la opción De hablar con el mismísimo Mao Son todas cosas raras Las que nos pasan A los poetas ¿No? Entonces Venía con toda la fascinación De China Un mundo tan enorme Y las mudanzas Y lo divertido Que era Que los escritores En China En esos días No vivían En los cafés literarios Como en París Nada de eso Estaban Construyendo puentes Estaban haciendo caminos Estaban en las fábricas En las industrias Es decir Eran unos poetas Activos Actuantes Me encantó aquello Y yo le conté A don Alfonso Podría Alguien de allí No sé quién Algún amigo Sería Carlitos Fuentes Me llevó A la calle De Benjamín Gil Ahí en México De Efe Y concurrí Y su ir a Carla Y don Alfonso Me llevó A sus libros Ahí los saludé En ese abril De aquel año 59 Y se nos vino A morir Ustedes lo saben En el diciembre De ese mismísimo año Esa fue Mi comunicación Con él Pero yo lo había leído No solo Visión de Anáhuac No Me había leído Todo a Reyes Y había enseñado A don Alfonso Y siempre Me maravilló Esa capacidad suya Tan enorme Que por un lado Hasta lo amarraba En materia de diálogo Con las piedras Esta silla ¿Cómo se llama Esta silla de aquí? Estas sierras hermosas Con las sierras Mistralianas La Mistrala Vino Ah Yo le digo Mistrala Invento los vocablos Aquí con desenfado Gabriela Mistral Que no se llamaba así Tampoco Se llamaba Lucila Godoy Esa vino Invitada por Vasconcelos El año 21 A México Díganme si no somos Parientes Todos aquí Es decir Sin Vasconcelos No hay Mistrala Mundial No hay nada Pues Hablí yo con Reyes Y Reyes me dejó hablar Y me encantó Lo que él me dijo después Que fue mucho más Que lo que yo había pensado Don Alfonso Era realmente Una figura Grande Mayor No En él funcionaba El pensamiento No solo De la piedra grande Que hay aquí Entre las altas cordilleras Cumbres Sino un pensamiento Lúcido Crítico Funcionaba La cortesía mexicana Que adoramos nosotros Por allá abajo Donde somos muy descorteses Y Funcionaba También Algo que Se me dio como Decisivo En mi tarea Literaria La contención No el desparramo No el derramamiento Abusivo De tanta literatura Mediocre Como la hay En América Él Enseñó eso Por algo Otro loco Que se llamó Borges De los mismos plazos Aunque vino A morir más tarde Borges decía así Leer a Alfonso Reyes Es aprender A escribir Porque Él nos enseñó La boda La boda Sagrada Putare En latín Quiere decir Pensar Pero también Podar Esa te se dulcifica Y se dice Podar Nosotros no podamos Somos Excesivos Derramados Tú me dijiste Románticos El riesgo De los románticos Es que Tiraban A la abundancia No todos El verdadero Poeta Romántico Era también Del rigor Del ostinato Rigore De Leonardo da Vinci Aunque da Vinci Data de otros días Tantas cosas Que estoy hablando Aquí Leamos Versos Mejor Aquí hay un libro Mío Que se llama La miseria del hombre Pero está en francés Y lo tradujo Ahí en 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 Su cátedra Que tiene ella Supongo En México La Universidad ¿Pero en la universidad ¿Cómo se llama? Autónoma En la autónoma Tradujo Este libro mío Que es el primero Se llama La miseria del hombre Y está puesto Recién en francés Gracias A que Una Virtuosa Traductora Francesa Que reside En México México Ciudad Mayor Ella Hizo la versión Y el librito Fue publicado En Bruselas El otro día ¿Qué otra cosa Tengo por aquí En la papelería Que me circunda? Tengo una carta Que se la traje De regalo Al instituto Y se la traje A Inés Una carta Desde la mestral Que me escribió Cuando me atacó Cuando me atacó Un señor De esos Divertidísimos Críticos Que no entienden Nada El mejor De los críticos Chilenos En esos días Y era bueno Y sabía Tenía algún don Cuando apareció Mi libro La miseria del hombre El año 48 Y yo lo había escrito El año 45 Dijo Alón Así se llamaba El señor crítico Don Hernán Díaz Arrieta El rey De la crítica literaria En el Mercurio De Santiago de Chile Dijo esta frase Inmortal Al paso que van Las letras nacionales No prometen Nada bueno Con eso Quiso desahuciarme Yo no me molesté Nada Se los aseguro Me divirtió Tanto Me bajó Del caballo Esa frase Del caballo De la altanería Que es propio Que En el que Andan O cabalgan Casi todos Los jóvenes Escritores Entonces No me molestó La frase Y La Mistral Sin saber Nada de esto Y sin conocerme A mi 15 días después Me escribió Y yo tengo aquí La carta Y la traje De la Mistral Una carta En que dice Todo lo contrario Usted Ha dicho El relámpago De la creación Efectiva De la creación Efectiva De lo genuino O sea Yo fui Por lo menos Acunado Por esa dama Portentosa El otro día No hace ni una semana O hace una semana Anduve por los cerros Mistralianos Y me encantó Tanto ver ahí Donde ya reposa O duerme Y donde sigue Creciendo Yo no sé Por qué Borges No habló De la Mistral No sé por qué Neruda Tan grande Nunca dijo Cosa viva Y grande De la Mistral De esta Mistral Mistraliana Que se vino a México El año 21 A trabajar En la reforma De la enseñanza De las escuelas Invitada por Vasconcelos Qué raro Octavio tampoco Yo no sé Octavio Si nos está oyendo Pero Nunca habló De la Mistral ¿Qué será lo que pasa? Esto me interesa A mí Hay animales poéticos Atados Más y más A la tierra A lo terrestre A las materias Al agua Al aire A la luz Al fuego Como eran Los griegos Del plazo Grande Presocrático ¿Cómo se llamaba eso? Los Tú sabes la filosofía ¿Cómo se llamaba eso? El Heráclito El Parménides Y todos los demás Estaban tan amarrados A la tierra Eran tan terrestres Están del humus 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 quiere decir No fumum Sino humo La tierra fértil Y de ahí Nos vino El vocabulo Humano Que ya sabemos ¿No? Hay poetas Así tan terrestres Y otros menos terrestres Yo no digo que Nuestro poeta Octavio O nuestro poeta Grande El argentino Que dije No sea grande Pero no tocó No tocaron Las materias Como las tocaban Estos otros La mistrera Por ejemplo No importa Lo que quiero señalar Es que hay grados Y modos De trabajar En literatura A mi se me da La tierra Y se me da La piedra Mucho 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 Soy pedregoso Hasta para hablar Como ustedes ven Y Minero Era el padre mío Mis abuelos Mineros Toda esa gente Así Se me da Mucho La marra Terrestre La tierra Viva Que tirita Casi Que tiembla Que está ahí Zozobra Arde La mistral Es eso Y la quiero Y este En cambio Reyes Supo Que era la mistral La amó Y señaló Su mérito Y el otro Señaló El mérito De don Alfonso Es cosa De acuerdos Y de desacuerdos Y no nos vamos A enojar con nadie Cada uno Dice lo que puede Y lo que quiere ¿Tú quieres que yo Lea unos versos? Leo Leo por ejemplo Mi poema Hablando de los parentescos Mis jóvenes Les digo a ustedes Porque todos son jóvenes Para mí Casi son niños Ustedes para mí Entonces les digo Niños míos Que hablando De parentescos Yo por lo menos Diviso dos parentescos El parentesco Imaginario El parentesco Con los poetas Ya que yo presumo Serlo Y tú dijiste Que yo era De la dinastía romántica Bueno Ya Y también Hay La otra parentela La parentela real La parentela Fisiológica El padre La madre A ver si leo Un poema de esos Pero Que consta No soy para nada Un poeta De esos que se llaman Sentimentalosos No, 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 no No, el sentimiento es grande La emoción es importantísima Es decisiva Pero uno no tiene por qué caer De la sensiblería De la sentimentalidad Pienso yo Y no por aspereza Dura O por dureza Sino porque Lo genuino Es lo genuino Este poema se llama Carbón Está puesto En todas las antologías De América Y Tiene que ver Con mi padre Por cierto Veo un río de los Brillar como un cuchillo Partir mi levo Un pueblito así De chico Diminuto Es como Traquepaqui Pero sin gracia Como Traquepaqui Veo un río de los Brillar como un cuchillo Partir mi levo En dos mitades De fragancia Lo escucho Lo vuelo Lo acaricio Lo recorro En un beso de niño Como entonces Cuando el viento Y la lluvia Me mecían Lo siento Como una arteria más Entre mis sienes Y mi almohada Es él Está lloviendo Es él Mi padre Bien mojado Es un olor A caballo mojado Es Juan Antonio Rojas Sobre un caballo Atravesando un río No hay novedad La noche torrencial Se derrumba Como mine hundada Y un rayo La estremece Madre Ya va a llegar Abramos el portón Dame esa luz Yo quiero recibirlo Yo quiero recibirlo Antes que mis hermanos Déjame que le lleve Un buen vaso de vino Para que se reponga Y me estreche En un beso Y me clave Las púas De su barba Ahí viene el hombre Ahí viene Embarrado Enrabiado Contra la desventura Furioso Contra la explotación Muerto De hambre Allí viene Debajo de su poncho De castilla Ah minero inmortal Esta es tu casa De roble Que tú mismo Construiste Adelante Te he venido a esperar Yo soy el séptimo De tus hijos No importa Que hayan pasado Tantas estrellas Por el cielo De estos años Que hayamos enterrado A tu mujer En un terrible agosto Porque tú y ella Estáis multiplicados No importa Que la noche Nos haya sido negra Por igual A los dos Pasa No estés ahí Mirándome Sin verme Debajo de la lluvia Ese es el padre La madre Ahora Este lo escribí En los exilios También es bueno Que a uno lo exilien Jamás no pasa nada Pregúntale O bien Que salió Aidoso Después del exilio Se le ha llamado Mi madre Y esto lo escribí En el exilio Y nada De lágrimas Esta mujer Que se oran hoy En su transparencia Esta que guardan En la litera ciega Del muro de cemento Como loca Encadenada Al cáter Cruel En el dormitorio Sin aire Sin barquero Ni barca Entre desconocidos Sin rostro Esta es Únicamente La única Que nos tuvo A todos En el cielo De su preñez Alabado Sea su vientre Y nada Nada más Que me parió Y me hizo hombre Al séptimo parto De su figura De marfil Y de fuego En el rigor De la pobreza Y la tristeza Y supo Oír En el silencio De mi niñez El signo El signo Sigiloso Sin decirme Nunca nada Alabado sea Su parto Que otros Vayan por mí Ahora que no puedo A ponerte ahí Los claveles Colorados De los rojas Míos Tuyos Hoy Trece Doloroso De tu martirio Los de mi casta Que nacen al alba Y renacen Que vayan a ese muro Por nosotros Por Rodrigo Tomás Por Gonzalo Hijo Por Alonso Por Joaquín Que vayan o no Si prefieren O que oscura Te dejen sola Sola con la ceniza De tu belleza Que es tu resurrección Celia Pizarro Hija Nieta De Pizarros Y Pizarros Muertos Madre Y vengas tú Al exilio Con nosotros A morar Como antes En la gracia De la fascinación Recíproca Alabado sea Tu nombre Para siempre Muchas gracias Y queremos saber Si alguien quiere hacer Alguna pregunta Algún comentario Al maestro Rojas Me encantará una pregunta Le gusta el diálogo Si Maestro Confieso que El vino Vino de memoria De duda Si hace una Alusión A Gabriela Misal ¿No? Significativa Pero muy Muy mínima Muy breve No da para tanto Es que Neruda Era divertido En esto Nos reíamos juntos El mayor que yo En todo Muchísimo Más viejo Y muchísimo Más poeta Mayor Por cierto En una oportunidad Había una fiesta Hace años 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 Estaba Neruda Por ahí comiendo Como le gustaba Comer fuertemente Vivamente a él Y yo por otro ángulo Y un muchachón Abogado Era Por fastidiar Fue donde Pablo Había mucha gente Como anoche En esa fiesta Que estuvimos En el municipio De aquí Entonces Por fastidiar Llega Y le dice A Neruda Oye Y ese Gonzalo Rojas Es cierto que es un poeta ¿Por qué él dice Que es poeta? Yo no sé Le dice El abogado Joven Intriguentosamente Se lo dice A Neruda Y Neruda dice Gonzalo No es malo Es pasable Pero puedes Pero escribe Pochito Bueno Como era El otro era intrigante Y simpático Y divertido Fue hacia mí Enseguida Bandidamente Y me dice Mira lo que está diciendo El Pablo Que tú escribes Pochito Y yo le dije Dile a Pablito Que él es un grande Es un genio Pero que escribe Demasiadito Bueno Gracias Son las cosas divertidas Alguien más Quiere hacer algún comentario Más bien El profesor Roberto Domínguez Del Campus Estado de México Le pregunta ¿Por qué dice usted Que el poeta No ve Sino revé Y no crea Sino recrea? Bueno bien Eso de rever Es lo que me interesa Si de veras El poeta Siempre está Descubriendo Pienso yo Más de lo que Aparentemente Da La apariencia De las cosas Por insistir En la mistral Y no es que yo sea Un mistraliano Irremediable No, no También Soy objetante De alguna cosa En fin En fin Él Supongamos Ella ve un pan Vio un pan En una mesa Dejaron un pan En la mesa Mitad quemado Mitad blanco Pelliscado encima Y abierto En unos megajones De ampo Me parece nuevo O como no visto Y otra cosa Quien no me ha alimentado Pero volteando su miga Sonámbula Tacto y olor Se me olvidaron Y empieza a hablar En serio Sobre la transmisión En el pan sagrado ¿Me entiendes eso? Te puse ese ejemplo Como podía Te he puesto otro Cuando Neruda dice Por su lado Viendo las aguas De los océanos Sin gastarse las aguas Sin costumbre Ni tiempo Verdes de cantidad Eficaces Y frías Tocan al negro Estómago del buque Etcétera También Lo que pasa Aparentemente Pienso yo Es así Que uno Trans ve Trans huele Trans olfatea El mundo Trans cerebra El mundo Y por eso No nos entienden No nos quieren A los poetas Nos encuentran Oscuros Oscurillos Nos encuentran Que más Tan cerrados Y la pregunta Que siempre Le hacen a uno Mire ¿Por qué no habla Más claro Señor? Diga las cosas Bien Como aparecen En los diarios Los diarios Saben decir El mundo Ustedes no Son complejos Y es que La palabra poética Está preñada De sentido Si no me creen A mí Crean la pound El texto poético Es la más alta Concentración Expresiva Cuando se dice Agua Se dice Agua Pero ¿Cuánta Agua? No en cantidad Sino ¿Cuánto? Ah Desde lo vocálico Ay Si la poesía Se hace con palabras Amigos queridos No con conceptos Con palabras La casa del ser Que decía El señor Heidegger O como sea Pero La palabra Del poeta La palabra Que rescata El poeta O que usa Él Es una palabra Viva Tiene una vivacidad Sin fin Y por eso No es fácil Despacharla O descartar Su significado Su sentido En un En un minuto Por ahí va Un intento de respuesta Señorita Alguna consulta Conjetura Lo que quieran Estamos a la orden Estamos a la orden Decía usted Que la poesía Como conducta Es una conducta Con sentido Yo lo asumí Le dije Eso Yo asumo La poesía No como Una escritura Un ejercicio Encima de la pauta Como cuando el músico Hace Su trabajo También Que pinta El zumbido El sonido Y sino que Ella Ella te exige Vivir Y por eso Esta niñita Tiene razón Cuando me dijo Romántico Los románticos Aceptaron la identidad Entre Erlemnis En alemán ¿No es cierto? Ustedes saben eso Erlemnis Und Dichtung Vida Y poesía No solo hay que escribir Poesía Hay que Vivirla Apostar a ella ¿No? A eso me refiero Cuando hablo así Es decir Poner en juego La imaginación Sin miedo No tener nunca Miedo al miedo Apostar la libertad Si te toman preso Si te matan Que más da Eso es parte De todas maneras Vas a desaparecer Eso pienso Lo poesía Como conducta Así la asumí Siempre Desde niño Claro Me encantan Los ritmos La ritmicidad Aprendí En un liceo Buen liceo Aprendí De los griegos De los romanos Inmortales Siempre cito Unas líneas De la entrada De la De la Ilíada Que me representó No se la presentó En un curso Cuando yo tenía Catorce años De edad Un profesor Alemán Puso en griego La entrada De la Ilíada Y en español Traducido por él La noche anterior El otro Texto En español Y yo sentí Tal vibración Aún En la versión Del Señor aquel Que me fasciné Con el ritmo Es que somos ritmo La ritmicidad Es Tocan las arterias Las venas La madre El parto Que cosa no es ritmo La ritmicidad Por eso Me aburre Este Esta apetencia Tan rara De Hacer Unos textos Así abiertos Dispersos Derramados Yo pasé Amigos queridos Por todas Las vanguardias Porque soy Del plazo De las vanguardias Del futurismo Del cubismo Del surrealismo Del dadadismo Del creacionismo De Vicente De todo eso No es quien lo rechace Pero es En experiencias Pasos Y nada más Estoy hablando Mucho del ritmo Pero es que yo soy Animal rítmico Y creo en Darío Que nos enseñó el ritmo Nos ritmizó El continente Y si no les gusta Darío No me No Acepten eso Y vuelvan a leerlo Darío Y más Darío ¿Cómo valora usted La antipoesía De Ricardo Pagra? Divertida Y no está más Si es un juego También La poesía grande Es un juego Pero un juego grave Ya se sabe No hay que ser muy Ilustrado Para aceptar la idea Que es algo así Es un juego Grave Un juego También Una apuesta Un juego Ahora Nicanor Hizo una De las Maneras Que ya se cultivaron Tanto En los plazos Del dadadismo Y del Ni siquiera Del surrealismo Ahí no entró Nicanor Yo lo quiero Le tengo afecto Respeto Como hermano Como amigo En otro día Hace ni una semana Inventó Él creyó Que inventaba Pobrecito En un Salón Hermosísimo Que hay Debajo de la moneda El palacio El palacio de gobierno Allí Hay un museo Le prestaron El museo Para hacer Uno de sus juegos Y colgó De nuevo colgar A los presidentes A todos los presidentes Que ha tenido Chile Y creyó Que eso Era una Fasaña Una hazaña Eso no es Ninguna cosa ¿Por qué no se Cuelgó Él? Claro Si yo hago eso Primero Me cuelgo yo Y después Cuelgo al Neruda A la Mistral A lo otro A lo otro Al Darío Los cuelgo A todos Pero no Eso lo hizo Con los presidentes Son ejercicios No No lo No me desagrada Pero Cuidado con el chiste Obsceno Como decía muy bien Berlín El humor es grande Yo estoy por el humor Si no No sería Kafkiano Como soy No sería Amigo de Swift No Adoraría A Buñuel El humor Genial Siempre Quevedo Maravilloso Pero No confundir Ese humor Sagrado O negro Como suelen llamarlo Con el humor Liviano Y que Sin gracia O con una gracia Demasiado Ostensible Que no sirve Para nada No Esos son juegos Menores Que no sirve No Gracias.